TV Chile presenta Entre Viñas En el capítulo de hoy Viña Otfel Esa viña nace, bueno hace muchos años acá Dan Otfel, la familia Otfel compró ese fundo Ese fundo tenía cerdo, tenía fruta Tenía muchas cosas Y la verdad es que era muy complicado vender la fruta Muy complicado vender los cerdos Tenían mucho problema económico Entonces la familia Otfel decidió invertir en vino Y en 92 empezaron a plantar viñedos aquí Y en 96, 97 empezaron la construcción del tabureo Y se terminó en 98 por la primera vendimia Y desde 98 estamos produciendo vino Fue un año terrible Porque no sé si se acuerda En 98 fue el niño Entonces la verdad es que el vino que producimos Fue en buen Chile un asco Fue muy malo Pero lo logramos vender todo Porque justamente como no había vino en el mercado Por el vino Pero logramos salir adelante En 99 empezó la primera producción de botella Y ahí partimos Las viñas en este lugar Tienen una condición de clima Y características de suelo muy especiales Que hacen producir unos vinos de muy buena calidad Estamos muy próximos a la vendimia Tal vez en dos semanas más Estas uvas ya van a estar siendo parte Del proceso de vinificación en nuestra bodega El viñedo está en producción orgánica y biodinámica Eso significa que no ocupamos productos químicos Para la producción de las uvas Ni para los fertilizantes Ni para controlar las plagas Ocupamos todos los desechos orgánicos de la viña Los restos de las podas Los pastos de los jardines Todos los desechos orgánicos que pueden ser compostados Vienen acá Y se juntan con los residuos de los caballos Con las orinas Con las fecas que son súper importantes Para este proceso de compostaje Que es un proceso de descomposición de la materia orgánica En forma aeróbica Y que va a ser la base de la fertilización Después para nuestras vidas Semillas Guano de caballo Paja Piel Escobajo de las uvas Queda convertido en esto Después de un proceso de descomposición De ocho meses Exquisito Huele a campo Estos caballos son poni de los fiordos Son noruegos Esta raza está en Chile Desde hace Algo de unos 23 años Los traje el dueño de la viña Por una cosa de cariño Por los animales Y quería algo Que representara a su país Originalmente Los caballos De los fiordos Eran como un Como un eslabón fundamental De la familia Porque eran los que producían La comida Y trabajaban la tierra Cultivaban Hacían las cosechas Entonces Hasta hacían de comida A la familia Eran Un integrante más Es un caballo Más pesado de estructura Con huesos más firmes Menos atlético Que el caballo chileno También es muy rústico Porque son caballos Criados en el cerro Vamos al potrero De la yegua Que parió el año pasado Esta es la primera yegua Del programa De esta temporada Es una yegua Que ya tiene una potranca Y ahora está preñada de nuevo Lo que estamos persiguiendo Es tener un macho Porque estamos Con un solo potro Entonces Pusimos un programa De seis yeguas De las que logramos Cinco preñadas Y esta yegua Es una de las primeras Que quedó preñada Y ya tiene una cría Del año pasado Esta ya se le empieza a notar Estos caballos son Menos de un metro Cuarenta y cinco A la cruz Su alzada Son todos de un color Amarillo Que es vallo Y tienen esta línea negra Que empieza en la tusa Sigue por todo el cuerpo Y termina en la cola Y esa es la característica De los caballos primitivos Este es el único caballo En el mundo Que lo tiene Y el color siempre Va a ser el mismo Fabián Este es el pocho El reproductor del criadero Es el único pocho Que hay en Chile De poni a los fiordos Este es un pochito nuevo Tiene dos años Por ser el único potro En Chile Lo cuidamos demasiado Tenemos que darle Toda la comida Para que la transforme En músculo Y tenemos que darle Todo el ejercicio Para que aproveche Su potencial al máximo Este es el más regalón de acá Y se nota en el carácter Los caballos Los caballos son una parte Importante En el manejo Orgánico Del viñedo Porque con ellos Trabajamos Hacemos algunos trabajos En las viñas Lo que nos permite Tener Menos compactación De suelo Mejor oxigenación De suelo Infiltración De aguas No evitamos El uso De tractores En los movimientos Más livianos Por lo tanto Bajamos Nuestro uso De combustible Y de esa forma Hacemos una agricultura Más sustentable Además Hay que acordarse Que los oxers Son de Noruega Escandinavia Les gusta mucho El tema tierra El tema sustentabilidad El tema medio ambiente Entonces De ahí Cuando una vez Que nos metimos En el tema orgánico La verdad Que naturalmente Nos fuimos Hacia el tema Biodinámico Los preparados Biodinámicos Tienen que ver Con la agricultura Biodinámica Que viene De una corriente Filosófica Que se llama La antroposofía Y en este lugar Estamos Específicamente Puestos En el centro Del cosmos Este tipo De agricultura Biodinámica Entiende Que la vida Que se genera En la tierra No solamente Depende De las interacciones De la tierra Sino que Pertenecemos A un sistema Mucho mayor Y ese sistema Mayor Se llama Cosmos Yo en este momento Estoy puesto En el centro Del universo Porque es Lo que entienden Las plantas Y los animales Por lo tanto Tiene una concepción Geocéntrica La tierra Es el centro Del universo Eso es lo que Entienden Las plantas Y los animales Eso es lo que Lleva a los animales A hacer migraciones Esas influencias Cósmicas Son las que Influyen Sobre las mareas También podemos Entender Que influyen Sobre la vida De los vegetales Parte importante De las prácticas De agricultura Biodinámica Tienen que ver Con el calendario Agrícola Astronómico Entiende Que tenemos Dos grandes fuerzas Las fuerzas De luz Y las fuerzas De oscuridad Esto está Graficado En estos calendarios Que usamos anualmente El ciclo Del sol Se mueve A través De los años En ciclos Ascendentes Con luz Y en ciclos Descendentes Con oscuridad Las fuerzas De luz Y oscuridad Son concentradas En algunos preparados Biodinámicos A través De cuernos De vacas Durante Algunos ciclos Astronómicos Que tienen que ver Con los equinoccios El equinoccio De otoño Y el equinoccio De primavera Estos cuando son Rellenados Con algunos materiales Sea guano En el caso De la oscuridad Y cuarzo En el tema De la luz Luego Estos son cosechados Son traspasados Al agua Y esta agua Es la que nosotros Asperjamos A los diñeros Este proceso Se llama Dinamización Y es Traspasar La energía Contenida En los preparados De cuernos Traspasarlo Al agua Hacemos un vórtex Rompemos el vórtex Por un proceso De una hora Con estos movimientos Traspasamos La energía De los preparados Hechos en cuernos Los traspasamos Al agua Y asperjamos El agua En el viñedo Otros seis preparados Son utilizados También en agricultura Biodinámica Y puestos En las pilas De compostaje Estos preparados Son de hierbas Que están contenidos En algunos órganos Animales Y que son Puestos Bajo suelo En También en ciclos De equinoccio De otoño Y equinoccio De primavera Luego Son guardados En estos contenedores Envueltos por turba Para que mantengan Sus características Naturales Parte del concepto De la agricultura Biodinámica Es una agricultura Homeopática Entendiendo que Pequeñas cantidades De un producto Concentrado Puede tener Un gran efecto Y eso Es lo que nosotros Ocupamos En los viñedos Para poder mantener La vitalidad De las plantas Y mantener Las características De calidad Que van a ser diferentes A nuestros vinos Solamente Por la particularidad Y el desarrollo Del terroir Que logramos A través de este tipo De agricultura Ya regresamos Con más de Entre Viñas Estamos presentando Entre Viñas Solo por TV Chile Por lo general En la agricultura En la agricultura Química Uno de los productos Que más se ocupa Son los herbicidas Son los que matan Las malezas Y es súper común Encontrarte En todos lados Este tipo de suelos Desprovisto Absolutamente De cualquier pasto De cualquier maleza Lo que nosotros Hacemos acá Es Mantener Un año Estos suelos Sin cubierta vegetal Y el próximo año Estos son sembrados Con ciertos tipos De semillas Que a nosotros Nos interesa Tener establecidos acá ¿Por qué Cierto tipo de plantas? Porque hay algunas plantas Que favorecen Que los insectos Vivan en estas plantitas Y se puedan movilizar Después a la viña Y hacer su trabajo De el control de plagas En el viñedo Todos los lugares Que nosotros tenemos Dentro de los viñedos Espacios para poder Aumentar nuestra biodiversidad Lo establecemos Con estas burbujas O islas biológicas Que le llamamos Nosotros Tenemos como plantas nativas El kilo Huinganes Hay maitén Y como plantas exóticas Lavanda El hinojo Milenrama Distintas plantitas Que sabemos exactamente Cuando ellas Inician su proceso De furación Y cuando terminan Y antes que termine Dos semanas antes Hay otra que está Iniciando su floración Por lo tanto Tú Cualquier día del año Que vengas acá Vas a encontrar flores Y este hervidero de vida Es el que nos da La diversidad suficiente Para que las plagas Que están en el viñedo Estén en el viñedo Pero en un nivel Bajo el daño económico Para que estén nuestros amigos Que se comen a los malos También necesitamos a los malos El tema es que Todos podemos convivir Pero convivir Sin que uno Afecte la producción Del otro Son muchas las ventajas Desde directamente Mantener un suelo vivo Hacernos responsables De la vida De nuestro suelo Mantener plantas Mucho más vitales Más vigorosas Más fuertes Que pueden Resistir El ataque De hongos De enfermedades De insectos Y también Un ámbito Súper importante Que es Que todos los que trabajamos Acá en la viña Todos los trabajadores Que día a día Están en contacto Con el viñedo Están trabajando En un medio ambiente Sano Poco agresivo Para ellos Esa viña Está hecha A nivel de arquitectura De una manera tal Que no se puede emplear Porque está como un barco Está cerrado Entonces si queremos Emplearnos Tenemos que construir Otra bodega En otra parte Si tú miras La viña Othfiel Es completamente Distinto el concepto Detrás hay un tema Arquitectura Hay Son conceptos Muy distintos O sea No estamos aprovechando Una vieja casa Y la transformamos En algo No Construimos Una bodega Especialmente Para vino Entonces Es muy muy distinto Es una bodega Que tiene muchísima Personalidad Es una bodega Ya que lleva Que tiene Veinte años Casi Que está en muy buen estado Creo Finalmente Cuando tú trabajas En esa bodega Tú sufres Porque tú Caminas mucho Tú subes Bajas Escaleras Pero tú Aprendes A quererla mucho Porque como te decía Tiene mucha personalidad Aquí estamos En la sala De fermentación En Vendimia Por eso Por eso Hay mucho ruido Entre la grúa El compresor La bomba Que funciona Entonces Le quería mostrar eso Nosotros Para Orchel Y para los clientes Hacemos mucho vino En ese pequeño Contenedor De 800 kilos Que le llamamos T-Beans Que viene Una técnica Que viene De California Donde hacemos Lo vino Top Top De Orchel Pero también Ensayos Y también Para ser La chica Y fermentamos La uva En esa cosa Y hacemos Solamente Pisoneo Entonces Además Los practicantes En neología Es súper bueno Para ello Porque tienen La nariz Encima De la fermentación Entonces Huelen Todo lo que pasa Ven Todo lo que pasa Que cuando tú Estás en una cuba Así Tan grande Finalmente No ves Todo lo que está pasando Y pueden poner La mano Adentro Mira Te invito A poner la mano Sácate Tu joya Al fondo Mira Te vas a sentir Que caluroso Adentro Hay calor Es más calentito Y eso Es el vino Que está en fermentación Entonces Es rico La sensación Que hay Y tú te fijas Mira Hay burbujita Porque está fermentando Y finalmente Todo el ollejo Sube Y tú tienes El vino Que está abajo Entonces Por eso Hacemos Lo que se llama Pisoneo Ponemos en contacto El ollejo Con el vino Abajo Para extraer Cosa Es un proceso Súper natural Y muy bonito La verdad Muy bonito Estamos en la sala Bárica Bueno Quería Quería mostrar Un poquito La Bárica Porque creo que Importante Toda la producción De vino Ha cambiado Mucho En los últimos Yo diría 6-7 años Hace 15 años La gente La viña Producían Mucho vino Con muchísima Bárica Hoy en día Estamos tratando De alejarnos Un poquito Del tema Madera Estamos produciendo Vino Con mucho más Fruta Mucho más fresco Mucho más ácido Y menos madera Y menos madera En el último año Yo creo Que fue un cambio Grande Para la industria Y para Orfier También Nosotros hemos cambiado Mucho Los estilos De los vinos Eliminando Un poco Racionalizando El uso De la barrica Estamos desarrollando Más y más Usos de Cubas De ese estilo Que son Cubas chiquititas De 1500 litros De hormigón El Grande ventaja De esa cuba Finalmente Bueno Es la forma La forma redonda Imita un poquito La barrica Como ustedes saben En lo vino Se decanta Y se genera Lo que se llama Boras Cuando las borras Son muy buenas Finas Entregan muchas cosas Al vino Grasa Aroma Un montón de cosas Cuando está en una cuba Finalmente Toda la borra Está en el fondo No tiene mucho contacto Con el vino Pero en ese caso Las borras Empezan a decantar Y a Ponerse Más o menos A este nivel Entonces La superficie Que está en contacto Con el vino Es bastante grande Y eso hace Que los vinos Que creamos Dentro de esa barrica O esa cuba Perdón Son Tienen mucho más fruta Mucho más cuerpo Son más relondo Ya regresamos Con más de Entre Viñas Estamos presentando Entre Viñas Solo por TV Chile Bueno Estos son los vinos Que nosotros Producimos De este campo Este es el campo De Padrultado Donde tenemos Plantados Alrededor de 85 86 hectáreas Además de este campo Tenemos dos campos más Uno en Molina Y otro en Cauquenes Donde producimos El Malbec En Molina Y en Cauquenes Y es un Cabernet Sauvignon Y es un Cabernet Sauvignon El otro El 2012 Que nos conoce La gente que nos conoce Se enamora un poco De nosotros Por los fáciles de entender Y fáciles de tomar Que son nuestros vinos No son vinos No son vinos muy pretenciosos No son vinos complicados No son vinos que haya que Que saber mucho De la historia del vino O de vino Para poder apreciarlo Son vinos Que son honestos Que tienen una personalidad fuerte Y una identidad súper única Y yo creo que eso es lo que Lo que le gusta A los consumidores De nuestros vinos Ahora vamos a A captar Dos vinos Que creo que son vinos Importantes para Para la viña El primer vino Es una reserva El Armador Cabernet Sauvignon 2015 Y el segundo Es un Carignan El Osa Carignan También 2015 ¿Por qué son vinos importantes? Bueno Por dos razones Bien distintas El Armador Cabernet Sauvignon Primero porque Fue el primer vino Que nosotros Hicimos y comercializamos Es un vino Que viene 100% de aquí Y también es el vino Que producimos más En volumen Entonces para nosotros Es un vino Muy muy importante Y el segundo El Carignan ¿Por qué? Porque tenemos una historia De amor con el Carignan Nosotros fuimos Una de la viña Por no decir La viña Que relanzó El Carignan Chile Con un vino En 2001 El Osa Carignan El Osa Carignan 2001 Entonces es la versión 15 En 2015 Nosotros tratamos de hacer vino Que el consumidor final Disfruta Disfruta porque Un vino fácil de beber Un vino fácil de entender Un vino que puede beber Una copa Dos copas Una botella Dos botella Y no cansarse Obviamente no puede manejar después Pero es otro tema Y eso Entonces Para partir con el Carignan Sauvignon Efectivamente Tratamos de reproducir Lo que es un Carignan Sauvignon Que es un vino Que tiene que tener Un poquito de lado floral Como el pimentón Un poquito Alguna cosa vegetal Pero también tiene Tiene mucha frescor Mucho aroma A fruta A fruta negra A casis En ese caso También tiene un poco De eucaliptus Típico de la zona de Maipo Y en boca Y un vino Fresco Ácido Que refresca la boca Que Que uno bebe Sin Sin sentarse Cinco horas Pensar Lo que Lo que puede Sacar de este vino Realmente Un vino muy agradable El segundo vino Es un vino De un nivel Un poquito más alto Un nivel Gran reserva Y un Carignan Y el Carignan Finalmente Se caracteriza Por su color Y por su acidez De hecho El Carignan Durante muchos años En Chile Fue usado Para mezcla Y todavía Está usado Por mezcla Y nosotros Lo usamos Como mezcla También Porque agrega Muchísima cosa Muchísima frescor Muchísimo aroma Y casi mineral Como vino De hecho Hace muchos años Tuvimos una cata Con copa negra Entonces la gente No ve el color del vino Y era un sommelier Extranjero Y oliendo el vino La mitad Pensaba que era un vino blanco Porque tiene tanta fruta Tanta mineralidad Que es difícil pensar Que es un vino tinto Normalmente No se puede sentir Tanto en nariz Más en boca Pero La fruta Que tiene ese vino Son fruta blanca Fruta amarilla Tipo Damasco Durazno Ese tipo de fruta También tiene flor Como jazmín Como rosas Entonces Realmente La nariz Es muy Entretenida Elegante Y en boca Es un vino Realmente jugoso Yo creo que esa es la palabra Muy muy jugoso Es un vino Que la gana De volver a beberlo Beber esa copa Son vinos Que acompañan Muy bien Todo tipo de comida Yo creo que es importante Que la gente Empece a salir De los caminos Y no Beber solamente Vino blanco Con pescado Ese vino Por ejemplo Por su acidez Y su frescor Acompaña súper bien Un pescado Con salsa El carne y su unión Puede acompañar Muchísimas cosas De hecho Es difícil Para un onólogo De decir Ese va súper bien Con pasta Porque la verdad Que la manera Que ustedes Hacen la pasta Es distinta De la manera Que yo hago pasta Entonces finalmente Cada uno Va a tener que descubrir Con qué el armador Que hagan ese vino En 2015 Le va mejor Con su pasta Con su pollo Con su carne Es un tema De gusto Un tema De cómo cocina Pero en general Es un vino Por su acidez Y su frescor Y su frescura Van con Muchísima Muchísima comida Mi nombre es Arnaud Yo soy el enero De la viña Otfiel Que la invito A visitar la viña Captar los vinos Y a disfrutar Un buen momento Solo O en familia Lo esperamos Estamos cerca De Santiago Estamos a apenas 35 minutos En el centro De Santiago Y tenemos caballo Tenemos viniero Tenemos sol Tenemos todo Lo que ustedes quieren Para pasar un buen momento Así que Bienvenidos Vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina